Hemos recibido dos importantes aportes, uno de 55.000 pesos, que es para poder llevar el tendido eléctrico al galpón de reciclado de residuos, que esta gestión se ha hecho a través de la Secretaría de Energía. Si bien la obra ya está hecha y culminada, bueno, es un aporte que nosotros recibimos justamente para sanear esa parte. Y después, 200.000 pesos, que sería el segundo desembolso de cuatro, que es para el hogar de menores Enrique Verdú, que se está construyendo, obviamente que lo va administrando el municipio, y se está haciendo efectivo a través de una cooperativa de trabajo de aquí, de la localidad. Bueno, en cuanto al galpón de reciclado, ¿en cuánto tiempo se cree que ya se podrá trasladar y comenzar a trabajar ahí? Bueno, a nosotros lo que nos estaría faltando es nada más que el piso, que estamos justamente esperando terminar ahora la calle Belgrano de pavimento, y estamos también haciendo las gestiones como para comprar lo que es el material calcario, o sea, la brosa, para justamente depositarlo en los 2.000 metros de camino, que hoy es de tierra, y justamente es lo que estamos esperando como para poder hacer efectiva la deposición final de todos los residuos. Allá se va a separar, obviamente, y son 2 kilómetros, como recién te decía, que es un camino muy largo, obviamente, pero bueno, ya estamos haciendo justamente las gestiones necesarias como para que en los próximos 60, 90 días poder terminar este camino y ya empezar a trabajar en el galpón de reciclado de residuos, y bueno, ponerle, como siempre digo, un candado al famoso basural, que ya prácticamente no existe más, nos está quedando una parte muy, muy, pero muy pequeña, y bueno, esto también queremos seguirle diciéndole a la gente, incentivando como para que sigan trabajando mejor todavía de lo que vienen haciendo en la separación domiciliaria, que para nosotros es algo muy, pero muy importante, llegar al galpón de reciclado con la basura preclasificada. Y en cuanto a la residencia, Verdú, ya se han iniciado, las obras tienen un avance importante, bueno, ¿cómo ven ustedes de parte del municipio justamente los trabajos que ahí se están realizando? Bien, bueno, llevamos un importante avance de obras, justamente estábamos necesitando este dinero, pero ya se está gestionando justamente los próximos desembolsos, que ojalá sean a corto plazo, porque justamente la cooperativa está trabajando con un buen plazo, lo está realizando, y lo importante también de que, bueno, si bien este proyecto comenzó con un monto de 960.000 pesos, hoy estamos tratando de ampliar este monto de obra a 1.600.000, dado que este proyecto viene de hace muchísimo tiempo, y bueno, todos sabemos que los precios de los materiales de construcción principalmente han subido mucho, y bueno, hoy vamos a tratar de que sea un 60% más, por lo menos de lo que estamos tratando de gestionar, para que en vez de los 960.000 pesos, pase a ser de 1.600.000 y poder culminar la obra como realmente tiene que ser. Bueno, hay varias obras que se están realizando también, la terminal, el sistema de consorcio para pavimento, y hay otras obras más en planes para seguir creciendo en Basaviloazo. Bueno, en este momento estamos trabajando en la calle Belgrano, entre la calle Estrada y la calle Yrigoyen, justamente es una obra de consorcio con los vecinos, que donde obviamente el municipio tiene que hacer el aporte de todo lo correspondiente a la plaza 9 de julio. Así que bueno, creemos que en el día se va a terminar esta importante obra, estamos también trabajando en la terminal de ómnibus, justamente siguiendo por la otra parte que es el buffet, que nosotros creemos que en los próximos 30 días se va a terminar, y también se va a hacer la licitación, justamente para que la gente sepa de que va a estar un buffet acorde a las exigencias que nosotros queremos y que las exigencias del público asistente. También estamos trabajando, bueno, después vamos a completar todo lo que es el techo de la terminal. Hoy en la semana estamos elevando justamente al Consejo Deliberante, un proyecto de un loteo de cuatro terrenos, que justamente va a servir este dinero para terminar toda la parte de la terminal de ómnibus, las veredas lindantes también que se van a realizar, algunas otras futuras cabinas de pasaje para otras empresas que estaban fuera de la terminal de ómnibus. Ellos quieren estar dentro de esta, cosa que para nosotros es algo muy, pero muy importante. Y bueno, esperemos que antes del fin de año podamos tener la terminal que todos soñamos. También estamos trabajando en la parte de consorcios de iluminación. Estamos terminando una obra muy, pero muy importante, que es la calle 3 de Febrero y la calle Colón. Es un consorcio muy, pero muy importante, donde han intervenido más de 70 vecinos. O sea que esto va a demandar que 6 cuadras nuevas de iluminación. Otra obra muy importante también, que recién estábamos mirando aquí, es justamente Los Sanitarios en el cementerio local. También es un sueño muy añorado, pero en forma conjunta con la futura capilla también, que bueno, seguramente va a estar a la vista de todos, porque ya hemos hecho toda la parte de planigrafía y de cómo, si Dios quiere, va a quedar. Y bueno, es una obra muy, pero muy importante, que los vecinos de Basavilbaso merecían. ¿Esa obra tiene fecha de inicio ya? Nosotros estamos en condiciones que en los próximos 20 o 30 días ya vamos a estar en condiciones de arrancar esta obra. También lleva, más allá de los sanitarios, también lleva sanitario para discapacitado y una sala de reducciones de que hoy por hoy no tenía este cementerio. Y bueno, sí nos va a quedar seguramente para la segunda etapa, lo que va a ser la construcción de la capilla, que va a ir lindante justamente al cuerpo de sanitarios. ¿Los fondos tanto para esta obra como para la refuncionalización de la terminal de donde proviene? Bueno, estos fondos están saliendo justamente de la parte municipal, de lo que llega obviamente coparticipaciones, de lo que tributa al vecino, pero la gran parte de todo esto lo estamos haciendo justamente con los terrenos de que han salido a la venta en los últimos tiempos. Todo lo que se está a la venta de justamente los terrenos lo estamos volcando pura y exclusivamente a la obra pública. Bueno, ayer han tenido una reunión con estudiantes y profesores de una escuela de la joya, ¿puede ser? ¿Nos podés contar un poco más o menos qué se charló en esa reunión? Sí, la verdad que fue una grata sorpresa, bueno, que chicos de una escuelita aquí cercana a Basavilbaso, de Colonia La Joya, como vos decís, que está cerquita de Líbaro. Bueno, el compromiso que los chicos tienen sobre el medio ambiente a nosotros nos pareció muy pero muy bien. Bueno, ellos tenían justamente pilas que habían recolectado y bueno, nosotros vamos a trabajar como para tratar de neutralizarlas y darle justamente la deposición final para que no dañe el medio ambiente. Bueno, ellos nos contaban su experiencia que tenían y bueno, nosotros también estamos empezando a trabajar aquí en la localidad, pero queremos empezar a trabajar más todavía en la escuela, que como siempre decimos, que en la escuela es donde hacen eco todos los proyectos que uno tiene. Los chicos nos enseñan muchas veces a los grandes muchas cosas y que tenemos que hacerle mucho caso a ellos. Bueno, y por último, para cerrar este reconto, bueno, ¿se ha llevado a cabo la semana del estudiante? Bueno, ¿hacer una especie de reflexión de lo que fueron estos días, la participación de los chicos y demás? Bueno, yo hablaba los otros días con Ariel Reina, que fue uno de los responsables justamente de esta edición y de ediciones anteriores, ya tenemos una vasta experiencia justamente en la organización, la verdad que nos pareció excelente, a mi punto de vista fue una de las más importantes en muchos años y creo que los jóvenes han demostrado de que cuando quieren se pueden divertir sin alcohol y sin drogas. Fue en familia, algo muy pero muy importante, todas las noches de la estudiantina, que fueron cuatro, un montón de papás, de hermanos, de abuelos, de tíos, acompañando a los chicos. Cosa que a nosotros nos pareció pero muy pero muy importante. Nosotros controlamos mucho a los jóvenes, principalmente en la última noche, de que fue cuando tuvimos el grupo del desquite, de que fue la elección justamente de la reina y bueno, se despidieron hacia la estudiantina de 2015, la futura, muy pero muy bien los jóvenes. La verdad que yo quiero felicitarlos a todos los jóvenes de Basaviloazo por el comportamiento que han tenido, a los profesores porque han tenido mucho que ver en todo esto también y bueno, obviamente a los papás por el acompañamiento que han tenido y bueno, ojalá que podamos seguir trabajando mucho más y mejor por los jóvenes de la localidad y de que los jóvenes se prendan también en esta iniciativa de que sin tabaco, sin alcohol y sin droga uno se puede divertir. Perfecto, Silvia, ¿algo más para agregar? No, bueno, a la gente de Basaviloazo que nos siga acompañando como lo hace hasta el momento a través de todos los meses, a través del cobro de las tasas que nosotros hacemos, obviamente del pago de ellos, para nosotros es algo muy pero muy importante y de seguir siempre con el respeto mutuo que tenemos esta gestión de gobierno con la gente y la gente con esta gestión de gobierno.